El verano arrancó medio, hay que recordar que desde el 18 de agosto al 1 de enero tuvimos la playa cerrada de la lobería lo cual hizo a que la temporada sea un poco atípica, más allá del contexto general y demás lo cual hizo a que a partir del 1 de enero comience a retomar la actividad de una manera más normal porque hasta el momento como que el camping en sí no había los atractivos naturales y normales de la lobe entonces hacía que estemos medio parados tanto el camping como lo que era la confitería así que ahí estamos presentando los servicios del camping la verdad que la gente responde bastante bien, hay bastantes consultas pero no tanto así el volumen de reservas como para lo normal de un enero pero bueno, comprendemos la situación así que también es parte de eso pero la verdad que bastante bien y estamos con bastante expectativa de lo que venga y de lo que quede la temporada porque creemos que se va a extender porque el clima, viste que viene medio atrasado así que va a durar bastante espero el camping cuenta con 7 parcelas de acampe, cada parcela tiene su fogón, luminaria y toma corriente tiene sanitarios, duchas de agua caliente hay que resaltar que la lobería es un lugar sin agua así que bueno, es un privilegio poder pegarse una ducha de agua caliente en cualquier horario del día si bien recomendamos que sea una ducha diaria, porque bueno, el agua se acaba y no es que viene el agua de un día para el otro, ver si hay disponibilidad del camión, etcétera así que, y después tenemos lo que es un hostel que tiene 7 plazas distribuidas en 3 habitaciones camas simples, tiene 2 habitaciones de 2 camas y una de 3 camas es de uso compartido lo que es cocina, comedor y baño entre los usuarios solamente, en caso de que quieran utilizar los usuarios del hostel los baños de la camper no hay drama, pero no viceversa no que del camping podés pasar al hostel tiene una terraza, mirador y contamos con proveeduría te diría que es básica, pero hay un poquito más, digamos pero siempre recomendamos al usuario llevárselo que son productos frescos, de tipo lácteos, feambres, carnes, vegetales porque bueno, en lobería es de difícil acceso todo ese tipo de productos como así también, recomendamos llevar el agua potable si bien pedimos agua potable para lo que es el servicio viste, no siempre el camión carga todo potable porque a veces es el mismo que riega la calle entonces recomendamos que lleven agua potable hoy día el valor por persona de la CAMPE es 4.000 pesos por persona por día y se abona por única vez carpa y vehículo 3.000 pesos ambas también el valor del motorhome es 3.500 pesos por única vez y la casilla 3.000 pesos y en lo que respecta a hostel 9.000 pesos por persona por día realmente el valoría tiene un encanto muy particular que la hace distinto al resto de las playas se va a volver a reabrir el centro de interpretación en la brevedad lo cual va a hacer a que sea un poco más jugoso el atractivo de lo que es la zona sobre todo para los que no conocen así que recomendamos dado que el camping es muy pequeño recomendamos que reserven previamente a nuestro número de whatsapp que es 2920 40 97 28 o a través de nuestras redes soliciten información camping.globeria